Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les tengo una sorpresa que les he guardado por un ratito. No porque se los quería esconder, no porque no quería decirles les tengo secretos ni nada por el estilo, porque me los he traído conmigo. Así que si quieren ver de qué les estoy hablando y de qué se trata, quédense viendo este video. Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer algo un poco diferente. Hace unos días empecé a sentir síntomas raros o diferentes y yo les platiqué en mis bros que me había sentido muy cansada. Algunos me dijeron que necesitaba vitaminas, que no tenía energía. Estoy un poco nerviosa porque como que lo pensé, esto va a ser muy simple, pero ya estábamos haciéndolo como que no se me vienen las palabras. Tengo cinco, estoy cinco días tarde de que no me ha bajado y yo soy súper, súper regular. Uno o dos días y es muy raro porque soy, desde antes de Michelle, muy, muy regular. Anoche tuve que dejar de grabar vlog porque me empecé a sentir muy mal. Me sentía tan mal que me despertaba de tan mal que me sentía. Entonces, Josh y yo lo habíamos estado hablando porque él dice que estoy, yo no sé. Y ahorita en la mañana, por fin. Josh se fue por una de la mañana porque le dije que tengo que saber si, aunque es muy pronto, tengo que saber porque si no sé, a lo mejor es un virus estomacal y me puedo tomar algo porque me sentía muy mal. Ahorita en la mañana me bañé y bañé a Michi y me siento mucho mejor. Me ayudó muchísimo el baño, pero todavía me desperté muy débil. Y si no, pues tengo que tomar tantito Powerade, como quiera, esté o no esté. Ustedes saben que yo estoy haciendo la dieta Kiro, pero ahorita le voy a poner pausa porque esto es más importante, el sentirme bien. Debo de comer como pan tostado o comidas sólidas. Entonces, pues vamos a ver. Esta es la que me trajo Josh de Rite Aid. Claro que se trajo la de la marca de la farmacia. Yo siempre he comprado la de First Response o otras más que niñas, pero esta es la que trajo mi marido. Si no sale una cruz del lado derecho es que sí estoy. Y si sale solo una línea sin cruz, no es. No me tuve que esperar ni dos minutos. Estoy embarazada. Ay, pero no me quiero hacer ilusiones. No sé qué pensar. Estoy un poco nerviosa y tengo muchos sentimientos de encontrarlos, porque no sé si... No sé si les he compartido por lo que yo he pasado. Y realmente esto me hace muy feliz y ahora tengo como un escudo y una barrera de proteger mis emociones. He querido esto por tanto tiempo después de tener a Michelle. Y después de tener dos embarazos que no se dieron, no puedo evitar sentir mucho miedo y alegría a la vez. Pero no me puedo hacer mis emociones hasta que tenga tres meses. Desgraciadamente la vida me ha enseñado a no siempre estar feliz y ahora protegerme en ese aspecto. Pero sí le ruego a Dios que se dé, porque soy la primera en querer saltar. No le voy a poder decir a Michelle todavía, porque el año pasado le dije, fue la primera que le dije y no quiero que vuelva a pasar por eso. Entonces, solo le pido a Dios que se dé ese embarazo, porque he querido esto por mucho tiempo. Pero bueno, esto es buena noticia. No me tuve que esperar ni siquiera dos minutos. No pude ni siquiera cerrar la cosita y luego lo salió en automático. En un segundo, miren. Le voy a decir a George y me va a decir, ya sabía. Desde el principio, mi hijo, estás embarazada, estás embarazada. No quiero que piensen que no estoy contenta, estoy muy contenta. Solo que quiero estar tranquila de que todo salga bien. Que es lo que más quiero. Lo que más quiero es desde hace mucho tiempo. Solo le ruego a Dios que todo esté bien y me voy a cuidar mucho para que este embarazo salga bien. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? Pues les quería dar un update de dónde estoy Ya estoy en la oficina de mi doctora Me acaban de hacer el papá Nicolau Hoy tengo seis semanas y media Ya casi siete semanas de embarazo Pero traigo unas preocupaciones Entonces ahorita la doctora me dijo Que el hecho que yo me he sentido muy mal Pues es buenos síntomas para el embarazo No para mí, ¿verdad? Pero ahorita estoy esperando que me pasen Para hacerme el ultrasonido Y ahí ya vamos a saber Pues ya, si está todo bien por ahorita Estoy un poco más positiva y tranquila Después de haber estado con la doctora Pero pues no vamos a saber hasta ahorita A ver si se ve y se escucha el corazón ¡Hola! Que nos vinimos a Monterrey Porque yo estuve muy enferma Ahorita ya deben de saber O yo les estoy diciendo que nos vinimos a Monterrey Porque todo febrero Por eso no les voy a asumir Pero ya les puedo decir Yo me sentí muy mal Mi esposo, pues ustedes saben que se aventó la mudanza Todo eso era porque yo estaba embarazada Yo me sentía muy mal Sí fui con mi doctora Ya a mí me hizo mi doctora El Papa Nicolau No vengo al Papa Nicolau Vengo porque pues mi amiga es ginecóloga Ya estoy aquí Ya pasaron dos semanas de mi última cita en Los Ángeles Entonces qué mejor que estoy aquí Ahorita tengo El viernes cumplo En dos días cumplo Once semanas de embarazo Entonces dentro de dos semanas Yo voy a volver a venir con Paulina Y me va a hacer un ultrasonido más detallado Ahorita les platico O ella les explica Qué tipo de ultrasonido me va a hacer Pues se supone que a las 12 a 13 semanas Ya está bien todo Ya está bien agarrado el bebé Y ya Para entonces ya les puedo anunciar a ustedes Ahorita estoy mucho más tranquila Yo voy a Paulina el sábado Y hablé muchas cosas de mi embarazo con ella Ya llegó Nelly Hola Hola Te tocó Ya vamos a ver a mi bebé Es que él está Te voy a llorar puñetar Yo también Como que me daban sentimientos Estar aquí con ustedes Qué bonito Sí Bueno, lo que pasa es que le dije a Paul Lo que me pasó a ella en Casa Grande Que me dio el sentimiento del triste Por todo lo que pasó Ay, mi bebé Todo perfecto 154 latidos por minuto Está perfecto Perfecto Ay, mi bebé Gracias por lo que pasó Y la mejor gine del mundo Yeah Ahorita lo que está pendiente contigo Abril es el eco genético El eco genético Es un eco que se hace siempre Entre la semana 11 Y la 13.6 Y ese ultrasonido Nos va a dar mucha información Muy importante Ahorita en las primeras etapas Del embarazo Ajá Lo más importante que nos digan Es si tú tienes riesgo De tener preeclampsia Que es Pues prácticamente La enfermedad Que más origina Muertes en todo el mundo Que es la presión alta En el embarazo Nos dice Si hay riesgo De que tengas tú eso Y lo podemos prevenir Dando tu aspirina Ajá Nos dice el riesgo Que tenemos De que tu bebito Nascá antes de tiempo Que es el riesgo De parto pretérmino Ajá Y revisan a tu bebito Para ver si tiene riesgo De tener enfermedades genéticas Como por ejemplo Que tenga un riesgo De tener síndrome de Down Y para eso Pues Te hacen varias mediciones Una de ellas es Revisan que esté presente El huesito de la nariz Ajá Otra hacen una medición De aquí de la nuca Revisan parte Del flujo sanguíneo Del bebé Este Y ya con eso Pues se integra Todo un diagnóstico De pues Cómo está tu embarazo Ahorita Entonces ahorita Lo revisamos Se ve que todo está perfecto Pero ese eco Pues es súper importante En dos semanas En dos semanas Así es Que ya tengas Doce semanas y media Más o menos Ajá Entonces Eso es Como que Lo que a mí más me interesa Saber En última instancia Algo pues Que es muy bueno Para ustedes Pues es que Pudieran darnos El sexo del bebé Ay sí Entonces Te digo De todo lo importante Que es Es un razonido Lo menos importante Es el sexo del bebé Pero sí Pudieran darnos Esa información Entonces Bueno Ahorita te voy a dar La orden Para que vayas Con un médico Que se llama Médicos Son perinatólogos Que son ginecólogos Que hacen una subespecialidad En medicina Materno-fetal Y medicina de alto riesgo Y son los que nos hacen Todas estas mediciones especiales Ok Perfecto Médicos 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 Mi bebé, mi bebé sanito y completito, gracias y adiós, no tengo palabras por favor, estoy muy feliz, acabo de ir a mi cita, espérenme, perdóname, es que es la primera vez que voy a mi cita, es un eco, un ultrasonido de la anatomía, ellos me dijeron que todo viene bien, mi bebé está sanito y completito y libre de riesgos, agradezco a Dios y es lo que yo necesitaba escuchar para ya ser yo otra vez, ya estar feliz, ya disfrutar este embarazo, porque este bebé no tiene la culpa de nada que me haya pasado a mi antes, nada más que a veces uno pasa por cosas tan difíciles en la vida que le es imposible no tener miedos del pasado en su presente, pero ya, ya con esto se los juro, se movió mucho, se saludó, el doctor, buenísima gente, me explicó todo con lujo de talla, hasta mi mamá lo felicitó y le dijo que, que qué buen doctor, mi amiga Paulina me mandó con él, ya ven que hace dos semanas yo fui con ella y me dijo, ve con este doctor, con él, te vas a sentir muy bien, te va a caer muy bien, y sí, tenía razón Paulina, le tengo que hablar para darle las gracias, ahorita ya me habló mi suegra, súper contenta, nomás que se me está acabando la pila y estamos aquí en misa, en la iglesia, perdón, vinimos a agradecer, nomás que le dije a mi mamá que se bajara con Michi, y ahorita yo voy para agradecerle a mi Dios por tanto, no lo puedo creer, oigan, tengo oficialmente 13 semanas, y miren lo que me dieron, aquí está el sobre oficial, disculpen mis uñas, aquí está el sobre con el sexo del bebé, ya lo tengo, pero no lo voy a abrir, porque no lo voy a abrir sin mi esposo, entonces, lo siento si están viendo este video antes de ver que es mi bebé, que probablemente sí, pero no lo vamos a hacer hasta el día de Pascua, porque familias y amigos van a estar en la casa, y ahí vamos a aprovechar, voy a hacer algo, no sé qué, no sé si voy a hacer la caja o el pastel o el polvo que sale, pero lo que yo quiero es regresar a Los Ángeles y Josh y yo hablar con Michelle y decirle que va a tener un hermanito o una hermanita, pero los dos explicarles, mi hija no sabe que yo estoy embarazada, de repente se me ha quedado viendo en la panza, pero dijo por protegerla, por lo que pasó el año pasado, porque ella estaba muy ilusionada, la estuve protegiendo de eso, ahorita ya les puedo decir, pero quiero decirle con mi esposo, obviamente, entonces, ay, gracias a Dios, no tengo palabras para expresarle, le digo a mi mamá, es que estoy enamorada, me volví a enamorar, no entiendo, yo decía, pero cómo voy a volver a querer a alguien tanto como a Michelle, ya sé cómo, nada más con ver esas piernitas y esos deditos completitos moviéndose, ya, ya amo a este milagro que tengo dentro de mí, que ha sido un bebé muy esperado y muy deseado, disculpen que no dejo de llorar, pero es de felicidad, es de felicidad, que no, no cabe en mí la felicidad, salí, está hermoso el día, miren, salió el sol, estamos aquí afuera de la iglesia de San Francisco y, y sí, en verdad, sí voy a agradecerle a Dios por tanto, porque por fin voy a tener a mi bebé, gracias a Dios, si Dios quiere, no tengo palabras. Vamos a decir gracias a Santa, porque vamos a decir gracias a Santa, a Diosito, porque mami está muy bien, ¿Quién es Diosito? Él es Diosito, mi amor, él, a él se lo puedes pedir, ¿qué le quieres pedir a Diosito? Quiero una hermana, ¿eso le quieres pedir a Diosito, mi amor? Pide, cierra, cierra tus manitas, va de clasicón, ahí, sí, está bien. Es la Virgencita de Guadalupe. Gracias, Diosito. Gracias. Gracias, Diosito. Gracias. Gracias, Virgencita. De Guadalupe. Sí. Gracias. Diles adiós. Adiós. Oigan, estamos en familia en el cumpleaños de mi papá y les dije a mi familia ahorita que, oigan, no les he platicado pero todo mundo dice que nadie me ha dicho que piensa que es niña en este embarazo y les quería preguntar de que, ¿ustedes qué creen que es? Pero mi mamá es una de las que decía desde el principio que es niño. Ay, ¿qué traigo aquí? ¿Dos veces? Dice mi mamá que lo soñé. ¿Qué? ¿Qué? Dos. Güerito. A mi mamá siempre lo soña, güerito. Siempre, casualmente. Siempre lo soñé. Es que siempre lo soñé, güerito. No, sí. Lo soñé dos veces. Pero ahorita te pregunté y dijiste que piensas que es niña. Hacían el eco. Te movías. Te movías. En serio. Bueno, eres la primer persona que dices que puede ser niña. Bueno. Y luego le pregunté a mí, papá, papá. Papá. Esta chiquilla. Te lo pusiste a Paco. Papá. ¿Tú qué dices que va a ser? ¿Tú qué dices que va a ser el niño? Niño. Mi papá dice que el niño. Coge. ¿Tú qué dices que va a ser? Elvin. ¿Tú qué crees que va a ser? Niño. Niño. ¿Tú, Lali? Lali, ¿ustedes qué creen? No sé. Ya no sé. ¿Neta? No sé. Pues quién sabe. Oye, mi niño. Estamos en la casa y vean. Ya se me saltó la panza. Y oficialmente, Mariam quiere que le dé ahí el sobre. Soy la madrina. Es la madrina. Entonces, le voy a dar el sobre a Mariam. Ahorita lo saco. No es paluca. Lo que necesito es que... No para nada, déjalo. Entonces, necesito darte el sobre y luego mañana te voy a dar un link para Etsy para que me compres los poppers que sacan powder del color. Inicialmente te lo entrego. Guárdalo en tu cartera. Entiérralo y nunca dejes que lo veas. ¡Ay! En esta casa ni se te ocurra venirlo, loca. Lo abres hasta que llegues a tu casa y no lo rompas porque me lo vas a regresar para el recuerdo. Claro. Ok. ¡Ay, qué rico! No, no, no. Todo está bien, vamos. Mucho sepa. Y bueno, pues, si siguen viendo, ya saben cuál es el secreto. Estoy embarazada y estoy feliz. Feliz de poder compartírselos. Feliz de poder decirles lo contentos que estamos y lo tranquilos que estamos. Ya por fin me regresó la energía. Ya por fin no estoy enferma. Había tantas cosas que les quería decir y no podía. Si ustedes me han seguido por un tiempo, sobre todo si ya vieron el video de los episodios que tuve antes de este embarazo, creo que ya me entienden. Les hice este video con muchísimo amor, mucho pensamiento, mucha consideración. Lo empecé a grabar desde que yo tenía síntomas. Como ustedes vieron, por eso les puse las fechas. Espero ya me entiendan muchas cosas que no podía hacer ni decir por eso estuve enferma en febrero en la mudanza. Por eso dejé de grabar un tiempo. Por eso me enfermaba, por eso nos fuimos a México para que me ayudaran con la niña porque yo tuve unos meses un poco complicados, pero ya gracias a Dios me siento bien. Ya regresó mi energía como ustedes vieron en los vlogs. Ya fui con mi doctora de aquí, mi doctora de Yapau, más el que me recomendó para todo. Estamos muy contentos. Les agradezco muchísimo que hayan visto este video conmigo. Los quiero mucho, los quiero mucho. Yo sé que muchos de ustedes también me quieren mucho y van a estar contentos, así que... Los amo. Bye. Gracias.